Yo entiendo que Más Madrid tiene que tener prevalencia en Madrid, Compromís tiene que tener prevalencia en la Comunidad Valenciana y luego pues el resto con las diferentes organizaciones que se sumen, pero no vetar a gente ni decir, no, esta persona no, es que me parece lamentable. Es que así no se va a ninguna parte. Yo me sentí un poco identificado con esto de Pablo Lourdes. Bueno, ya sabéis que Pablo Lourdes es periodista en El Salto, que ha estado aquí más de una vez, un excepcional analista político, y que decía, salvo una pequeña cúpula y sus proximidades, nadie entiende lo que está a punto de pasar. Yo creo que todavía estamos en ese punto. Había algunos que yo he escuchado, ya seguro que no hay acuerdo con lo que hemos escuchado de Yolanda, los tweets que hemos visto, tal, tal. Y esperamos la rueda de prensa de hoy, parece que no ha sido ni tan mal. Por lo menos Podemos dice que sigue queriendo negociar, que solamente hay ese camino, la unidad y tal y cual. Cosa que me alegro. Pero fijaros porque esta encuesta que publicaba el país, escenarios con unión y separación de izquierdas, ¿vale? Fijaros porque, a ver, esto también puede ser para presionar a los dos, o en este caso creo que a Podemos, poniéndole un muy mal resultado a Podemos. Veis que aquí le dan tres escaños nada más y 22 a sumar, ¿vale? En caso de separación, este gráfico, este es el anterior, el último. Este es si fueran separados y este si fueran unidos, ¿vale? Y en separación a Podemos le dan tres escaños. Pues eso, claro, a la hora de negociar, os dirá, oye, tú sabrás, o negocias y pasas debajo del futbolín, o te quedas con tres escaños y yo me llevo 22 y, bueno, perdemos, pero me llevo la hegemonía, ¿no? No lo sé. No sé si esa lectura se puede hacer, quien está defendiendo, que no se vaya de manera conjunta. Y si se va unido, pues se va con 41. Ojo, yo creo, lo que pasa es que ya se han cometido ciertos errores, porque realmente si esto se hubiera hecho bien desde el principio, al comerte claramente, fijaros las encuestas que nos daban, yendo de manera conjunta a ese espacio, a la izquierda del PSOE, mucho más porcentaje que a Vox. Y ser tercera fuerza en unas generales es... Hay una diferencia tremenda porque en las provincias pequeñas te llevas o quedas fuera a la cuarta fuerza y el tercero sí que se lleva a escaños. Entonces, arrascas muy poco siendo cuarta fuerza. Entonces, esto, por muy pocas décimas, puede variar mucho, ¿vale? Y estamos hablando de que te vayas a 60, 70 y que Vox se quede con 20, 15 o menos, ¿vale? ¿Qué es lo que le pasaría a sumar si no va con Podemos? Bueno, se quedaría en 22 y 45 Vox. En este caso, si se va a conjunto, 41 más que Vox. Creo que incluso se podría hacer mejor, pero en todo caso, si no se va unido, Vox y PP tienen mayoría absoluta. Y en el otro caso, pues, ninguno tendría mayoría absoluta, ninguno de los dos bloques en la suma. Pero, pero, por lo menos, se podría negociar coaliciones un poco al estilo que ha sido la última para refrendar, bueno, lo que ha ocurrido. Bueno, así lo ponía Electomanía. Podemos consumar, impediría la absoluta del PP y Vox. Si confluencia PP y Vox 177, lo haría. Y con confluencia 169. Esto creo que es una encuesta diferente. O no, quizás sea la misma, sí, es la misma, ¿vale? Pero con otra gráfica. Bueno, en todo caso, esto, fijaros. Con estos datos, ¿vale? Con estos datos, con dos puntos por encima de sumar sobre Vox, creo que, ya sabéis que porcentualmente, el número de escaños no es el 15% y el 13, sino que te comes muchos más y al estar por debajo del 15 caen dramáticamente. Es decir, como el 15% es como el punto por el cual se elevan drásticamente los escaños y por debajo caen, sobre todo si eres cuarta fuerza, porque encima sumarte a araña o la tercera fuerza a la araña a la cuarta, muchos escaños. Es decir, estas son las matemáticas. Por aquí empezamos y luego, a partir de aquí, ya todo es, bueno, pues elijo este camino con esta información. A ver, hay que decir que, bueno, pues que no, esto no es ciencia pura, ¿no? Esto no es como el programa de Iker, que es un programa de ciencia, ¿no? Aquí digamos que son suposiciones, son estimaciones, pero parece que todas las estimaciones que hemos visto da una gran diferencia o da la única posibilidad si se va junto. Si se va separado, no, ¿vale? Yo creo que eso, creo que es bastante irrebatible. Por más que una sección de sumar, el sector de más país, pues está lanzando que lo mejor es ir separado. Bueno, ha habido bastante rumor, ahora vamos a ver lo que se ha dicho, pero había bastante expectación porque decía Podemos en la rueda de prensa, había gente que era pesimista, decía que iba, bueno, o iba a hacer una amenaza, o si iba a retirar, o no sé qué historia. Bueno, lo que ha pasado es que ha seguido en la misma línea, hablando que no hay que perder más tiempo, que hay que llegar ya a un acuerdo para no perder ni un día y ir a por los malos, es decir, ir a meter papeletas en las urnas ya, ¿vale? En primer lugar, insistir en lo primero también que ha dicho Pablo Fernández, Podemos seguimos trabajando... Primero ha hablado Pablo Fernández y dice exactamente el mismo discurso que vamos a escuchar ahora, Isa. ...por y para la unidad, permítenme que sea prudente, ¿no?, con las conversaciones que está habiendo estos días, pero sí creemos que cada minuto en el que no conseguimos llegar a un acuerdo es tiempo muy valioso perdido que deberíamos estar dedicando a meter, o a convencer para meter papeletas en una urna que frenen a la derecha, que consigan una mayoría de izquierdas que se exprese de nuevo en el Parlamento de nuestro país y consiga a su vez un gobierno de coalición para seguir las transformaciones sociales, económicas que hemos iniciado en esta primera legislatura para convencer a la ciudadanía también de que hay partido, ¿no?, de que es posible ganar y que se tiene que expresar en estas próximas elecciones del 23 de julio. Siempre hemos insistido en que no debíamos dedicar mucho tiempo o más tiempo a hablar de nosotros mismos sobre la interna, sino a salir a ganar, salir a ofrecer un proyecto de país y tenemos más claro que nunca que es un momento determinante para conseguir ese acuerdo, que apostamos por la unidad y que tenemos una enorme responsabilidad para convencer a la mayoría de izquierdas de que... Bueno, yo estoy muy de acuerdo por lo menos de la vía oficial, ¿no?, porque muchas veces se achaca a Podemos y hemos hablado de ello a por qué en el programa de Pablo Iglesias o en Canal 3 se dice tal o que un tuitero random dice tal y eso ya... Pero si tú ves la línea oficial de los portavoces, ¿no?, tanto de Pablo, de Isa, como de Ione Belarra, sobre todo, siempre ha sido más o menos esto que hemos escuchado, pero lo que hay entre bambalinas pues no podemos saber ni tampoco hacer, digamos, bueno, intuiciones, ¿no? Esto es lo que se ha dicho de manera repetida y continuada y es verdad que el análisis que se hace desde el PSOE es este y Pedro Sánchez no está perdiendo ni un segundo, ¿vale? Sigue el argumento de Nadia Calviño que para ellos es este. Yo creo que los resultados del domingo francamente lo que reflejan es la desaparición de Ciudadanos y de Podemos, los dos partidos políticos que surgieron tras la gran crisis financiera. Bueno, ese es el análisis que, bueno, Pedro Sánchez ya está a quedarse con todo y lo que os decía es que, bueno, pues uno de los intelectuales del entorno de Más Madrid o de Más País, Santiago Albarrico, dice con un poco de miedo y sin ninguna certeza me atrevería a afirmar que si en cualquier caso será difícil renovar el gobierno de coalición en compañía de este Podemos será imposible. Nada más y nada menos en público. contra la unidad. Más claro, imposible. Bueno, si lo salen a escribir en este momento cuando se está negociando, ojo, Jorge Moruno ha salido por el mismo sitio y no es el único de Más Madrid donde incluso han salido titulares donde se impone que Podemos, es decir, como que no quiere que Podemos este. ¿Vale? Vale. Ya vimos a Compromís que quería la marca, quería número uno y quería que Podem estuviera fuera. Todo esto después de haber ido al acto de Magareño, es decir, que están por la unidad, bravo Yolanda Díaz, me pides el voto por mí, me quitan la mitad de los votos de Unidas Podemos, me los doy a Más Madrid, me los doy a Compromís y ahora, pues, se lo empiezan a poner difícil y a negociar en esas condiciones muy diferentes a la retórica, bueno, oficial. Pero más allá de diferentes artículos, porque hay una cuestión que es verdad que aquí son filtraciones, son estrategias, esto es un artículo de un, digamos, persona muy cercana del entorno de Madrid o del regionismo, ¿vale? Que la apuesta va por ahí. Creo que también es bastante duro este momento, ¿vale? Yolanda Díaz contestó al preguntarle ayer si Irene Montero es un escollo y yo, bueno, no sé mi interpretación, a mí es un poco libre o subjetiva, dice, yo sí le doy las gracias a una mujer que suma, se llama Dacolau y ha tomado una decisión que era irse y quedarse en el ayuntamiento y no presentarse por las listas y hoy le ha tomado Garzón que sigue sumando, alguien que ha dicho que también se va de la primera fila, que no quiere ser diputado, que no se va a las listas de sumar. Bueno, pues esas personas suman porque se han retirado. Esta pregunta hay que hacérsela a cada una de las personas. Madre mía, Isaac, y bueno, aquí una vez más, como el programa de Bola, creo que no está listo porque esto creo que cabrea mucha gente, mucha gente que la tenía como mucha estima, simpatizantes de Podemos, pero que le duele que ese, y no es la primera vez, ya lo vimos con eso del país, una política con Irene Montero. Entonces, evidentemente, parece que no hay buena relación con Irene Montero o que no sé lo que pasa ahí, pero estamos en un proceso confluyente donde no creo que este tipo de mensajes sean adecuados cuando preguntan por Irene Montero y yo, bueno, cada uno que interprete, pero la mayoría de la gente ha interpretado que Ada Colau y Alberto Garzón sí que saben sumar, que se han ido. ¿Sabes cómo? Bueno, pues a ellos sí que le agradezco por, no sé, la interpretación o uno lo que podría pensar es que está diciendo que para sumar se tiene que quitar, ¿no? como se está pidiendo en redes por algunos sectores sumado al veto de Podemos 1 total y otros a ciertos líderes, vetos a personas como ya hizo el PSOE con Pablo Iglesias y con Irene Montero, o no, con Pablo Iglesias y de hecho Pablo Iglesias se retiró, ¿no? Pero bueno, en fin, que esto se haga entre compañeros, bueno, cada uno hace su lectura y yo, mi interpretación esta yo creo que la mayoría, pero os lo pongo, ¿no? Lo que ha dicho literal cuando lo han preguntado por Irene Montero. A Díaz le han preguntado si Irene Montero es un escollo y esta ha sido su respuesta. Yo sí les doy las gracias hoy a una mujer que suma, se llama Ada Colau, ha tomado una decisión, hoy la ha tomado Alberto Garzón, que siguen sumando y desde luego creo que esta pregunta hay que formularse a cada una de las personas. Las ministras de Podemos han agradecido en redes el trabajo de Garzón. A Díaz le han preguntado si irá. Vamos a escucharlo otra vez porque a lo mejor requiere un poco de concentración para pillar matices, no sé. Irene Montero es un escollo y esta ha sido su respuesta. Yo sí les doy las gracias hoy a una mujer que suma, se llama Ada Colau, ha tomado una decisión, hoy la ha tomado Alberto Garzón, que siguen sumando y desde luego creo que esta pregunta hay que formularse a cada una de las personas. ¿A cada una de las personas a quién se refiere? ¿A Ada Colau, Alberto Garzón o a Irene Montero? Es decir, como hay que preguntarle si ella no se sabe nada de la negociación, te están preguntando por una líder de una de las formaciones con las que se está negociando y le da la gracia a dos personas que ese mismo día o el día anterior han dicho que no van a las listas. No sé, yo creo que esto no está bien gestionado. Alguien que, bueno, es que yo lo he dicho, es que es una candidata perfecta, creo que la mayoría, yo diría la mayoría quiere un espacio como Sumar, liderado por una persona como Yolanda Díaz, donde quepa Yolanda Díaz, Ada Colau, Alberto Garzón, incluso Errejón, Mónica García, hasta Valdobí, todo, ¿vale? Con una cuestión de, entiendo los cabreos, ¿no? Con esa gente no, pero la mayoría, la gente más pragmática o incluso más frente amplista como yo, tiene así, lo tenía todo, tenía un potencial para, y yo creo, ojalá, eso se mejore y haya un acuerdo donde todo el mundo esté contento, pero yo creo que estas cosas y cosas anteriores, por todas las partes, yo hablo de esta Yolanda, ya hemos hablado también de otras que se han hecho desde otras partes, pero creo que esto al final hace, y fijaros, esto que ponía Rubén Sánchez, mira, dice, dos sondeos a votantes de Unidas Podemos sobre lo que harían si Sumari Podemos fuesen separados a las elecciones generales, dos meses después, si hace dos meses con todo lo del tema de Magariño y tal, y luego dos meses después ha hecho esta votación con más de 20.000 votos, una con 31.000, otra con 23.000, es decir, mucho más votos que los CIS y con un nicho claramente que es, bueno, ese espacio a la izquierda del PSOE, diría yo, no sé si alguien también del PSOE, pero la mayoría del espacio de ese entorno, y fijaros, dos meses después un elevado porcentaje de quienes decían que votarían a Sumar desplazan su intención de voto hacia el PSOE. Pregunta para los votantes de Unidas Podemos, si al final fuesen separadas las elecciones, ¿a quién votaría? Bueno, mayoritariamente a Podemos, luego empate entre Sumar y PSOE, ¿vale? y un 11% a nadie. Esto es del 3 de junio, dos meses antes, la misma pregunta, fijaros, más gente, más gente que a Podemos, sumar 40%, Podemos, 39% esa división de voto que yo creo que se ha notado tanto en Valencia como en la Comunidad de Madrid, es decir, por no le gusta ese enfrentamiento han apoyado a Yolanda Díaz, figura de Unidas Podemos, y pues habrá un voto que se ha movido a más Madrid y un voto que se ha movido a Compromís, y claro, ahora, fijaros en sumar cómo ha caído 14 puntos, Podemos se mantiene baja un poquito y sobre todo sube el PSOE, de hecho, hay amigos que eran de pero es que ni uno ni dos que lo están diciendo en serio de votar al PSOE si no van unidos, ojo, que no es ninguna tontería y Pedro Sánchez, ya veis el plan que está siguiendo, pero bueno, más allá de todo esto, yo de todo recojo, bueno, fijaos, gente con Bob Pond que ha estado en actos con Yolanda, con Ada Colau, que ha estado en su lista, yo también estoy muy de acuerdo con esta lectura de Ismael Serrano, que bueno, ya sabéis que aparte un gran artista, una gran persona, militante, y siempre desde fuera pero siempre apoya todo lo que pueda a ese espacio a la izquierda del PSOE, decía que es terrorífico lo que estamos leyendo y oyendo, me imagino que un poco por todas las partes, pero Ismael Serrano, yo creo que no hay que hacerlo exclusivamente de una parte sino de todas, pero en este caso lo de los vetos a personas que han sido víctimas de campaña de desinformación, lo veo un poco como Ismael Serrano. Hay ciertas dinámicas de la política que me sumen en una melancolía terrible entonces ante las campañas de acoso e intimidación que pretenden destrozar la reputación de ciertos activistas lo que hay que hacer es pedirles que se retiren de la vida pública porque están quemados. Si por alguno fuera supongo que Lula no debía haberse presentado a la reelección más allá de lo estratégico del argumento que en idea convengamos que un tanto ingrato es eso y que resulta curioso escuchar pedir que otros den un paso atrás a gente que lleva toda la vida en política habiendo pasado ya por varias siglas y que me imagino que son imprescindibles para la victoria final. Pues igual tienen razón pero a mí me parece tristísimo al final las campañas consiguen su objetivo no ya entre los adversarios sino también entre los propios. Gente y este creo que es el mensaje que debe quedar gente generosidad creo que no está de más pedir generosidad por parte de todo la unidad es un clamor popular hagan los deberes. Yo estoy al mil por cien con Ismael Serrano seamos un poco dignos a la hora de hacer las cosas buscar la unidad pero de no humillar y luego claro si quien te va a pedir que hay que renovar las caras es Baldoví después de haber ser ser muy pragmático y luego poner todas las pegas incluso vetar y decir que con su marca y cabeza todo para mí me lo quedo yo yo entiendo que más Madrid tiene que tener prevalencia en Madrid Compromís tiene que tener prevalencia en la comunidad valenciana y luego pues el resto con las diferentes organizaciones que se sumen pero no vetar a gente ni decir no esta persona no es que me parece lamentable es que así no no se va a ninguna parte así que yo espero que haya generosidad que se arreglen los flecos pero yo creo que ese tipo de vetos si ya generan rechazo como cuando lo hizo el partido socialista contra Pablo Iglesias contra otra figura yo creo que entre compañeros y compañeras son cosas que no deberían de ocurrir ojo que haya debate de que es lo más estratégico lo mejor en fin pero me parece triste que esto haya ocurrido Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contrainfo que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo gracias por la suscripción muchísimas gracias chau chau ¡Suscríbete al canal!